Es un arrepentido único, con una singularidad única. No pidió salir en libertad. Dijo yo, no vengo a negociar mi libertad, cuando declaró como arrepentido ante el fiscal Stornelli, y después cuando se homologó su arrepentimiento con el juez Bonadio. Él quiere estar en la cárcel porque considera que tiene que darle un ejemplo a sus hijos y además dice, sí, yo me tenté. Me tenté. ¿Qué tal, Herrera? Gracias por venir. ¿Qué tal, Huerta? Habló Muñoz en la televisión con Luis Majul. Manzanares. Manzanares, perdón. Gracias por corregirme. Él en su declaración, por ejemplo, dijo yo, no era socio de Muñoz, era testaferro. Sí. Él declaró que en el acuerdo que se hizo, que después fue homologado por el doctor Bonadio, él manifestó, si bien en los papeles figuraba como socio en alguna de las empresas, en realidad actuaba testaferro. ¿Puedes contar todas las empresas que compraron con la plata de Muñoz barra Kirchner? Eh, son muchos. Compraron varias farmacias, compraron, según los dichos de Manzanares, Sanap. Es una de las fábricas más conocidas de nebulizadores. De nebulizadores. Sí. Se les llevaba a un negocio si él compraba a Muñoz y Manzanares. Claro. Manzanares, igual, muchos de esos negocios, él explicó que él no los veía viable, que pudiera, digamos, actuar para poder lavar dinero, y él los bajaba a esos negocios. Ajá. Pero después, igual, terminaban haciéndolos igual, porque era... Y quemaba la plata. Había mucha plata. Ahora, doctor, lo que se desprende, al menos de lo que él dice, es porque cuenta, yo me sentí solo, de alguna manera se sintió como olvidado, desprotegido, eso es lo que lo empuja a él a hablar, ¿no? Bueno, pienso, no creyeron nunca que esta persona iba a hablar, porque siendo tan sensible la información que manejaba, siendo un arrepentido absolutamente clave en la causa por su cercanía con Daniel Muñoz y por lo que entendía de esa ingeniería financiera, digo, lo único que puedo pensar es que no creían nunca que era capaz de esto. Lo que pasa es que estuvo muchos meses detenido sin tomar esta determinación. Entonces, por ahí, no creyeron que iba a hablar, justamente por eso. Igual él declara solamente en la causa de cuadernos, que es con respecto a lo de Daniel Muñoz, porque es donde él se siente culpable y donde él siente que tuvo una participación. En la causa de Otesur y de los sauces, donde él no se arrepiente y no habla, es porque él ahí solamente actuó como contador. Él en la entrevista contó que pensó en matarse, contó también que tenía miedo por su familia. Eso es fuertísimo. Eso es fuertísimo, porque además parece ser una persona que no tiene miedo por su propia vida. Bueno, primero porque se está exponiendo de esta manera, segundo porque, bueno, dijo algo muy fuerte, digo, y entiendo que es su círculo íntimo, no sé si usted lo sabía, que había pensado en matarse. Pero hoy la familia cuenta con protección, digo, como parte del acuerdo de Manzanares. Sí, hay algo de eso que no te lo puedo decir, pero sí, hay algo de protección sobre lo que pidió realmente él. Él no tiene miedo por él. Y de hecho, después de que la semana pasada la Cámara, digamos, confirmó el autoprocesamiento de la mayoría de los imputados de la causa de cuadernos... Eso es muy importante, ¿no? Se confirmó la mayoría de los procesamientos de la causa... La mayoría de los procesamientos se confirmaron... Sí, en Cámara, también... Por Cámara, hizo un párrafo puntual con respecto a Manzanares, teniendo en cuenta la homologación de lo que él había aportado a la causa y que eso debía ser, digamos, una materia del juez de primera instancia de evaluar si debería seguir continuando detenido o no. Ajá. Nosotros... Pero no sé algo que él pidió. No, no, eso lo... Eso lo destaco porque hay una operación de kirchnerismo para decir, los arrepentidos de cuadernos fueron guionados porque salieron en libertad y el gobierno de Macri les dijo que decir, no, con Manzanares tienen un problema. Él era el contador de los Kirchner, estaba recién empezando a ser investigado porque a pesar de que estaba imputado en la causa, no era un personaje central, fue, cantó, como se dice en la jerga, y no pidió la libertad, no la pidió la libertad. De hecho, nosotros, juntamente con el doctor Valdini, cuando estuvimos en esa resolución, automáticamente preparamos la descarcelación, que entendíamos que es lo viable y que es lo que va a suceder, y es lo que sucedió en la mayoría de los casos de los arrepentidos en esta causa, y fue el propio Manzanares que nos pidió expresamente que no lo hagamos, que no presentemos la descarcelación. Manzanares le dijo que no lo escarcelen. No, que no la presentemos la descarcelación, que no la presentemos porque él se siente culpable de lo que hizo, entonces, que él tiene que pagar lo que hizo, después que la justicia, si después va a tener un beneficio por este aporte que él hizo, que sea en la condena que tenga en el debate, pero no ahora. En el juicio oral. En el juicio oral. Es muy impresionante eso. Ahora, él apunta a Cristina Kirchner, ¿no?, su declaración judicial. Dice, yo, ella no podía justificar el blanco, sus declaraciones juradas, él habla de cómo ella sabía que la renta de los hoteles era completamente exagerada, ya ha muerto Néstor Kirchner, y eso se puede usar en el juicio oral contra Cristina. Yo creería que no, pero quiero ser claro en este punto, porque él en realidad lo que manifiesta es, si bien los contratos de alquiler eran elevados en el monto de que se alquilaba, no deja de ser un contrato entre privados. Si después esto se puede utilizar en el juicio, yo creo que no se puede utilizar porque son contratos de privados, y los cuales él no participó. Él solamente hacía la parte contable. Por eso él en esa causa no se... No, no digo, digamos, no que él esté involucrado, pero él es el contador y sabía que esa plata, aunque era privada, venía también de la obra pública. Sí, pero hay que entender también que en el año 2011 hubo un sobresedimiento para el matrimonio expresidencial y para el empresario relax. Sí. En la cual también era... Ah, uno de los hoteles, claro. Claro, que era uno de los hoteles, entonces él pensaba, si la justicia, en este caso el doctor Polichita y creo que fue el doctor El Colini, no lo sobresedieron, él no pensaba que estaba mal. De hecho es un contrato de privado y así lo siguió manejando él. Bueno, cuando él habla, cuando Manzanares habla de esta expresión que por supuesto recorrió todos los medios y llevó a los títulos que habla de la comisión para la patria, bueno, dice Muñoz me dijo que era una comisión por las cosas que hacía, pero también tenía depósitos en Buenos Aires, él traía las valijas, bueno, en fin. Y después le preguntan si él actuaba solo o bajo el mandato de Néstor y Cristina, y él dice el mandato era de Néstor. Ahora, ¿qué dice Manzanares que pasaba luego de la muerte de Néstor Kirchner? Luego de la muerte de Néstor, creo que Daniel Muñoz deja de trabajar para la expresidenta, no siguió trabajando, pero él dice que igual de alguna forma seguían trabajando igual, como lo dijeron muchos de los secretarios, que seguían igual involucrados, claro. Claro, él nombra un personaje clave. Lo que pasa es que hay que entender también que en el año 2011 Daniel Muñoz deja de invertir en el sur y Manzanares un poco que le pierde el rastro a todas las inversiones que hacía Daniel Muñoz y por eso las inversiones que hace Daniel Muñoz en Estados Unidos no lo involucran a Manzanares. Sin embargo, Manzanares cuando él empieza a declarar, la justicia esto no lo sabía, él manifiesta que los dos primeros departamentos que compra para Daniel Muñoz lo compra Manzanares. En Miami. En Miami, con un dinero de Muñoz que lo transfirió Manzanares de su propia cuenta. Claro. Nico, ¿quién es San Felices? Osvaldo San Felices fue socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria San Felices, Sancho y Asociados. Nombra a Sancho porque tengo entendido a Carlos Sancho, que fue vicegobernador de Santa Cruz, en un momento también quiso arrepentirse en una causa y habló con Cristina Kirchner y por lo que tengo entendido en mis fuentes, le dijo lo mismo, Cristina, que contó Manzanares. Cuando le fue a pedir ayuda, Cristina le dijo a Sancho lo mismo que a Manzanares. Soy jubilada y no tengo plata. Y eso yo lo desconozco, lo que sí sé es que Manzanares lo único que quería en su momento era el aporte para la cantina y los viajes que tenía que tener en ese momento el abogado que era el abogado. La cantina es el lugar donde piden la cárcel. Claro. En la cárcel, le pido plata para la cárcel, para comer en la cárcel. La comida del penal es prácticamente incomible. Entonces, la mayoría de la gente lo que hace, pide, es como si fuese a un supermercado, piden los alimentos, que son los únicos que le pueden ingresar los alimentos ahí. Bueno, en ese caso, fue lo que él contó. Ahora, también ratifica algo que nosotros veníamos diciendo, que es cuando él le cuenta a Cristina que Daniel Muñoz se murió, y ella le dice, menos mal que se murió Muñoz. Eso lo contó él. Eso lo declaró. Ahora, ¿por qué Cristina dijo, menos mal que se murió Muñoz, alguien que fue tan leal a ella durante 20 años o más? Él hace su interpretación y él cree que es a raíz de que es una persona de que no va a poder hablar. O sea, que no iba a poder hablar. ¿Tiene más para contar, Manzanares? Yo creo que sí. Atención. ¿Tiene más para contar? Sí, de hecho, el 5 de febrero, cuando se hace la primera declaración, o la segunda, porque el primero fue en noviembre, la segunda declaración ante el fiscal Stornelli, donde el doctor Stornelli ya le alcanzaba lo que él tenía para aportar en la causa. El acuerdo ya estaba firmado con el fiscal y no estaba homologado ante el juez. Sin embargo, Manzanares, a medida que iba pasando los días y podía recolectar pruebas, él siguió ampliando la declaración. Cuatro veces más. Lo que pasa es que también hay que entender que uno, como imputado colaborador, yo creo que... Yo soy muy crítico de esta figura. Pero en este caso creo que está bien porque él tiene que respaldar todo lo que él dice y la justicia tiene que corroborar que los dichos sean reales. Yo tengo una pena muy alta, ¿no? Escuchamos hablar de tantos volúmenes de dinero, de tanta plata, y nos preguntamos, por supuesto, ¿dónde está toda esa plata? ¿Puede Manzanares aportar información o al menos la pista de alguien que pueda llegar a dar con ese dinero? Él lo aportó a eso en la causa. Él habló de los tesoros. Él habló de los tesoros, pero lo que pasa es que él dice, los tesoros que yo hago referencia en lo que respecta a Muñoz, en el 2011 retiró el dinero del sur. Todo ese dinero en el 2011 fue trasladándolo a Buenos Aires. Por eso él sabía dónde estaba el dinero, él especificó y dio... Detalles muy precisos. Detalles muy precisos de cómo se fueron transformando esos lugares para después no hacer tesoros, pero todo eso está en la causa.